Yo, you guys wanna go talk to them? Yo, we should air drop them our song Do it right now You wanna do it? Let's do it Let's go Dicen que se mueve loca por mi Que se siente mal cuando esta aquí Que conmigo ella siempre es rave Y contigo ella no esta feliz Nena, limpiente la lágrima y ven acá Que yo soy el tipo que te va a tocar La noche tuya fría están bien largas Pero esa pa' parar, tu tienes que cambiar Se que te siente bien sola mujer Ese hombre no te hace placer El no te abre, te ha dañado la piel No le hagas caso, vámonos de una vez Oye ma, ese hombre tuyo no es de na' No le hagas caso, deja de llorar La vida tuya tiene que cambiar Vuelo sale ya Si el infierno es así con ella me quiero que más Tengo más de un millón en el banco y con ella voy a gastar Veja un combito al mar Un jet para volar Parece pelotera y ya me la saca en realidad Dicen que se mueve loca por mi Que se siente mal cuando esta aquí Que conmigo ella siempre es rave Y contigo ella no esta feliz Nena, limpia de la lágrima y ven acá Que yo soy el tipo que te va a tocar Las noches tuyas frías son bien largas Pero esa pa' parar Tú tienes que cambiar Nena, limpia de la lágrima y vuelva por mi A la dieta y quiero aquí Y conmigo tu estés siempre happy Yo te llamo, te hago venir Hay uno baby Un paloma Yo Lo seguimos haciendo desde aquí Yo 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 Yo